El Salvador, ubicado en Centroamérica, fue escenario de una cruenta guerra civil durante la década de los años 80. En ese contexto de violencia, en el que era imposible denunciar públicamente las injusticias, una voz empezó a resonar entre las ondas del espectro radioeléctrico. Era Monseñor Oscar Arnulfo Romero en la radio YSAX del Arzobispado de San Salvador. La opción preferencial por los pobres de Monseñor Romero se hacía sentir muy fuerte. Él era muy querido y las homilías en catedral, lleno total. Entre las ocho de la mañana y nueve y media de la homilía, era una cadena a nivel nacional. Lo escuchaban a Monseñor, ya fuera para criticarlo, para apoyarlo, para informarse, el pueblo, en fin, por alguna razón, era el programa estrella en ese momento. Y en el campo, en los cantones, la gente tenía que escucharlo debajo de la cama, con un radio suavecito, porque si pasaba afuera la autoridad, era seguro que se lo llevaban. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. Una de las pioneras, y hay que resaltar, y Dios también en paz lo tenga, a nuestro San Romero, que también era un hombre que creó un instrumento de comunicación similar al papel que nosotros jugamos hoy como radiodifusión comunitaria en El Salvador. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional, emitiendo su señal de libertad desde Morazán, heroico e invencible. Lo que nos dice, está humilde canción. Joven campesino y estudiante, hay un lugar, hay un fusil que empuñar, una trinchera que defender, en el nuevo ejército de la patria. Joven salvadoreño, por la conquista de una paz, con justicia y dignidad, ¡a las armas! Atención para Radio Farabundo Martí, parte de guerra del Frente Central Modesto Ramírez, del FMLN, zona Guastata. Desde la profundidad de las zonas controladas por el pueblo, junto a las fuerzas guerrilleras y las masas combativas que construyen la nueva patria, transmite desde Chalatenango, Radio Farabundo Martí, con justicia de guerra del Frente Central Modesto Ramírez. Cuando nos preguntamos cuál es el legado o cuál es la continuidad del trabajo de comunicación alternativa que durante el conflicto armado hicieron las emisoras guerrilleras, pues indudablemente para mí esa continuidad y ese legado ha sido retomado por la cantidad de radios comunitarias que surgieron luego de los acuerdos de paz y que están cumpliendo una función primordial. Hemos estado muy cerca en todos estos 25 años. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, gracias por su fiel sintonía a través de la 92.1. Por acá nos mandaron un mensajito de WhatsApp, Luis. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que están en sintonía de la voz de mi gente en esta hermosa tarde. Nosotros continuamos con más de la buena música. Esperamos de que usted pueda seguirnos escuchando y comuníquese al 7535-4691. Amigos y amigas que nos sintonizan a través de este espacio, soy Flor Rivera y es un gusto que nos acompañen a través de las radios que conformamos la Red Voces Unidas de Oriente, Radio Segundo Montes, Radio Fonseca, Tehuacán, Iscanal y Mangle. Iniciamos con la información. La radio comunitaria surge en América Latina, justamente. Hay quienes simplifican diciendo que la radio pública surge en Europa, la radio comercial surge en Estados Unidos y la radio comunitaria surge en América Latina. Una característica muy particular de la radio comunitaria en El Salvador en relación al movimiento latinoamericano de radios comunitarias es que acá las radios comunitarias surgen en el seno de comunidades repobladas, es decir, comunidades que durante la guerra tuvieron que huir, establecerse en campamentos de refugiados en Honduras y cuando regresan estas comunidades deciden crear radios comunitarias. Hay gente en Honduras como en tres lugares diferentes, están en Mesa Grande, hay gente que está en un campamento de refugiados en Intibucá, San Antonio, Intibucá, hay otro grupo de personas que están en Colomoncagua, entonces se da un proceso también de repatriaciones y en esto tiene mucho que ver el surgimiento de las bases, digamos, de las radios comunitarias. Somos fundadores de la radio Segundo Montes, Radio Zumpul, Radio Iscanal. Nosotros estábamos viendo hacia la transición a la paz o lo que pensábamos que iba a ser la paz, entonces cómo un medio propio podría ayudar con el desarrollo de las comunidades, ¿verdad? y también para que la gente podría expresarse, podría decir lo que realmente querían. Tener un medio accesible a la gente de las comunidades. Arpas como coordinadora surge por la decisión política de ALER de la Asociación Latinoamericana de apoyar en El Salvador el surgimiento de una coordinadora de medios comunitarios. Entonces ALER decide enviar personas a El Salvador para apoyar el proceso de organización de una coordinadora nacional que ese esfuerzo apoyado por ALER deriva en la creación de ARPAS en febrero de 1994. Las radios comunitarias no se hubieran podido desarrollar, no hubieran podido crecer también si no hubieran nacido ARPAS porque las radios comunitarias son los que le dan la vida a la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. ¿En qué condiciones nacen? En las peores. Porque nadie quería que existieran las radios comunitarias. Además, las radios comerciales, los grandes consorcios de las radios comerciales no permitían, ni la derecha misma quería permitir la existencia, ni aún ahora. No crea que somos agradables para los grandes empresarios la existencia de las radios comunitarias. Como ARPAS no tenía la personalidad jurídica todavía, que tiene ahora como una entidad sin fines de lucro, no podía aceptar, no podía ser, ella no podía manejar la frecuencia ante Antel, no podía ser concesionaria. Entonces lo que hicimos fue que compramos la 92, Estéreo 92 como sociedad, y la sociedad tenía la radio. Entonces compramos las acciones. La leyenda que hicimos o la trama que armamos es que una compañera que trabajaba en administración en ARPAS y yo nos íbamos a hacer pasar como empresarios, que teníamos interés, que teníamos socios en Estados Unidos y que teníamos interés en comprar una frecuencia aquí. Y entonces al final pudimos cerrar el negocio con 3.5 millones de colones. Los acuerdos de paz plantearon la democratización del país y la reconciliación de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, la democratización de la comunicación quedó excluida de los acuerdos. Lo cual permitió la persecución de los medios comunitarios unos años después. El entonces presidente de Antel, Juan José Domenech, junto con la empresa privada, digamos, los grandes consorcios y la Policía Nacional, montan un operativo para ir a quitar los equipos a las radios, en Guarjila, en todas las radios. A nosotros nos llevaron el equipamiento como radio y canal. Y a los juzgados de Jucuapa los fuimos a traer. Menos mal que los policías cuando dijeron cómo funciona esto, la gente que estaba en la radio en ese momento, los muchachos, con eso le dijeron. Pero en realidad el transmisor no se le dijo que ese era el corazón de la radio, sino que se llevaron otro aparato, que no era muy significativo para nosotros, pero era importante. La amenaza que ocurrió con las radios comunitarias para poderlas hacer desaparecer aquel 5 de diciembre, solo recuerdo cómo la Policía Nacional Civil entra a las radios, nos desconectan todos los equipos, sin pedirnos permiso para entrar. Fue un operativo simultáneo en todo el país, a la misma hora, el mismo día y la misma fecha. Su misión era hacernos desaparecer y acabar con la radiodifusión comunitaria en El Salvador. En ese escenario la población se avolca las calles y comienzan a defender estos instrumentos de comunicación que estaban en cada uno de los territorios. Era un escenario muy complicado. A la población se le esperaban con bombas lagrimógenas, a la población se le esperaba con balas, a la población se le esperaba con represión, represión y más represión. Un escenario que le ha tocado vivir a estas comunidades que son el efecto de estos instrumentos de comunicación y que no ha sido nada favorable. Yo no me daba cuenta que ya estaban ahí en el operativo. Yo recordé y oí las campanas y yo salí a ver y me dijeron la radio se la llevan. Entonces salgo yo a ver qué es lo que pasaba. Llego a la radio y ya me encuentro con el carro de la policía que traía la radio. Ya la habían articulado, ya la traían secuestrada. Y yo sin saber que allí la traían, yo me les aventé a la calle, decidido a que me mataran pues. Me les atravesé la calle así, acostado, con las manos, lo que abarcaba de la calle. Y ellos trataban la manera de obligarme a que me quitara de la calle. Y yo cerré los ojos como que estaba durmiendo. Dije yo que me pase encima, que me pase, pero yo no me les voy a quitar de aquí. Lo cual, así fue. Eso dio tiempo. Llegó una señora que vive a por la clínica que llama Esperanza Mejibra con una niña como de... Ni año quizás tenía la niña. Chineando y me dice, Toño, ¿y qué hago? Y decía aquí a la calle junto conmigo. Le dije que vamos a detenerla aquí. Y a la gente ya andaba allí. Y los rodeamos a los policías. No les digo yo que hay que ver qué negociar con la policía, el jefe de la policía. Porque es que quieren llevar la radio. Si no la tenemos robada, ni la tenemos legalmente aquí. Es parte del patrimonio de la comunidad. Y por lo tanto tenemos que defenderla, aunque sea con la vida. Ya que estábamos organizados con ARPES, llevamos eso a la Corte Suprema diciendo que habían violado artículo 6 de la Constitución. Y al fin, después de seis semanas, regresamos al aire. ¿Verdad? Entonces, eso fue ese camino de lograr la legalidad. 9.34, buenos días. Sigan Sintonía de Radio Itazumal, 92.1 FM. Marcamos Tendencia. Gracias a usted por estar en Sintonía de Radio Zompul. Nosotros seguimos con más de nuestra programación a esta hora. 22 radios comunitarias en una sola red informativa. Desde Radio Fonseca. Desde Radio La Clave. Desde Radio La Voz de Mi Gente. Desde Radio Copinula. Desde Radio Teguacán. Desde Radio Estéreo Sur. Desde Radio Huijay. Desde Radio Zompul. Desde Radio Segundo Montes. Desde Radio Juventud FM. Desde Radio Victoria. Desde Radio Guazapal. Desde Radio Juví. Desde Radio Fe y Alegría. Desde Radio Cacahuatique. Desde Radio Escanal. Desde Radio Mangle. Desde Radio Cezuna. Desde Radio San Pedro. Desde Radio Tazumal. Desde Radio Bálsamo Lesio. Informando las exigencias y luchas de las comunidades. Voces en contacto, tu revista informativa. Cuando se hicieron los talleres para formar el noticiero de la red informativa de ARPAS, de ahí una de las propuestas fue, mira, pongámosle voces en contacto, ¿verdad? Porque somos un montón de voces y todos estábamos en contacto. Era la palabra de moda para todos los que nos comunicábamos. Y así fue. Grabábamos el noticiero, hacíamos un falso en vivo y salíamos o en un taxi o alguien a llevarlo corriendo a la cabina de la WF. Eso nos duró como un mes. Cuando se nos cayó la WF, la Mayavisión aceptó transmitirlo. Después vinieron los cambios. Pero así fue que comenzó un 15 de septiembre de 1997. Voces en contacto. Desde las comunidades de El Salvador para el Mundo. Liberadora, popular, dinámica e innovadora. Iniciamos. Voces en contacto, tu revista informativa. Voces en contacto es el espacio construido por las y los corresponsales, el espacio informativo. Desde 1997 que se creó hasta septiembre de 2018, era un noticiero. Pero el año pasado, justo en el marco de sus 21 años, la red informativa decidió que era momento de darle un cambio, refrescar voces en contacto y hacerle una revista informativa. Porque todo lo que pasa en las comunidades, positivo, negativo, usualmente en los grandes medios hegemónicos no está. El modelo de comunicación popular al que se inscribe en los medios comunitarios tiene, en mi opinión, tres características que lo hacen radicalmente diferente del modelo de comunicación tradicional o hegemónico. En primer lugar, pudiéramos decir en los sujetos y las sujetas de la comunicación. En nuestra comunicación, en la comunicación popular, el sujeto son las personas, el sujeto es la gente, las comunidades, las organizaciones, el movimiento, la población en general. Entonces, lo que define la agenda, los contenidos y la práctica de la comunicación, al final tienen que ser los intereses de la gente. La segunda característica central tiene que ver con la metodología de la comunicación, es decir, con el cómo de la comunicación, con la forma de la comunicación. O sea, una lógica interactiva, horizontal, y entonces la participación se convierte en un elemento central de la comunicación popular. Y la tercera característica que define al modelo de comunicación como una comunicación diferente a la tradicional es la apuesta política de la comunicación. De promover cambios, transformaciones estructurales en favor de la gente, porque tratamos de construir otros imaginarios para ir construyendo otros modelos. ARPAS consolidó la lucha por la democratización de la comunicación a través del trabajo articulado con sus radios y centros de comunicación asociados y en alianza con diversas organizaciones sociales, académicas, periodísticas y otros medios alternativos. A pesar de las dificultades y algunas crisis internas, ARPAS ha salido adelante en la medida en que ha sido consecuente con sus principios y objetivos de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Era una crisis política, pero que sus impactos los sentíamos en la parte económica. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto políticamente no estaba siendo tan atractivo ya, para muchas organizaciones había perdido un poco el sentido, entonces no era tanto como un referente. Y ahí venía el momento, ¿cuál va a ser la decisión que vamos a tomar para ARPAS? Y decían, bueno, necesitamos un director ejecutivo que sea capaz de gestionar, que elabore propuestas y que gestione. Nosotros decíamos, la junta estaba dividida en ese momento. Otro grupo decíamos, necesitamos a alguien que sea capaz de reposicionar políticamente a ARPAS. Y decían, bueno, pero es que eso no genera plata. Sí, pero si nuestra asociación políticamente está mal, nadie va a querer confiar en un proyecto como este. Al final, siempre intentamos que las decisiones en esa junta se dieran por consenso. No fue posible. Tuvimos que tomar decisiones por mayoría. Fuimos cuatro a tres. Dijimos, si ustedes quieren seguir con la situación que está, esto es insostenible. Nosotros, de nuestra parte, sí vamos a hacer acciones independientemente de lo que pase. Una cosa que no podemos permitir que se cierren ARPAS es la conexión que hay en este espacio de las 5 y 30 de la tarde que hemos llamado Voces en Contacto. Necesitamos mantenerlo porque sigue mostrando el vínculo, la conexión de nuestras radios comunitarias y la presencia que hay en el país. En los últimos años, ARPAS ha fortalecido sus capacidades internas y estrategias de incidencia mediante la realización de un proceso de innovación institucional, mediante el cual ha redefinido su proyecto político comunicacional para responder en forma pertinente a los nuevos contextos. En ARPAS la sostenibilidad lo vemos como algo más amplio. Por una parte, la sostenibilidad económica, que tiene que ver con la publicidad, con algunos proyectos de cooperación, pero también la sostenibilidad política. Porque es ahí donde está la diferencia entre nuestro trabajo con los medios tradicionales, el enfoque con el que trabajamos y el criterio de análisis también que hacemos a profundidad. Entonces, esta es esta escuela que tenemos hoy por hoy, que trabaja mucho con jóvenes, sobre todo, de las radios comunitarias. Se van formando año con año en diferentes temas de la coyuntura nacional. El aporte que el proyecto ha tenido en mí como mujer ha sido bastante significativo, ya que me ha ayudado en primer lugar a conocer el amplio mundo de las comunicaciones, pero desde este enfoque comunitario, ¿verdad? Y también el hecho de tener la posibilidad de participar en diferentes espacios, no solo haciendo radio, sino también en espacios de toma de decisión comunitaria, en espacios departamentales, a nivel nacional, y en otros espacios que también a través de la radio he podido participar, conocer y quizás compartir con otra gente a nivel internacional. Muchos jóvenes que no conocíamos de la identidad cultural de donde venimos, reconocimos que somos indígenas, venimos de personas descendientes indígenas, y que ahora, aunque no vistamos, como a veces en otros pueblos se ve que visten con corte, con sombrero y todo eso, creemos que la identidad indígena está en nuestras velas, en nuestras sangres, porque es nata y también viene de nuestras propias raíces. Tenemos un programa que es dedicado a las comunidades originarias de este territorio, y a través de todo ese trabajo que hemos acompañado y venimos haciendo con ellos y ellas, recientemente se logró que la Asamblea Legislativa aprobara a este municipio como territorio de comunidades originarias. Actualmente, ARPAS participa activamente en las dinámicas de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, nuestra coordinadora continental. Por ejemplo, ARPAS coordina la segunda emisión del informativo continental Contacto Sur, que se produce y emite desde San Salvador. También coordinamos la Red de Comunicación y Migración, una de las redes temáticas de ALER. Además, ARPAS ha tenido, desde el año 2012 hasta la fecha, la vicepresidencia y después la presidencia de la Junta Directiva de ALER. ARPAS ARPAS también ha incursionado en el ámbito audiovisual con la experiencia de Asisam y de Televisora Iscanal, la primera televisora comunitaria del país, y entre las prioridades proyectadas está el impulso a la televisión comunitaria, alternativa y popular. Nosotros también somos parte de ARPAS como centro de producción y hemos estado en los momentos más difíciles también con ARPAS, acompañándoles, porque creemos que ARPAS es un esfuerzo que vale la pena proteger e impulsar. Desde hace 20 años aproximadamente Asisam ha implementado un proceso de formación y de producción en comunicación participativa. Hemos trabajado con sonidos locales, sonidos locales son como bocinas puestas en las comunidades, donde la comunidad tiene su propio medio de comunicación, donde le sirve para comunicar todo lo que ella quiera y para recibir información también. También hemos desarrollado en el ámbito de la televisión, la televisión comunitaria en plaza pública, y construimos una escuela. Quiere decir, construimos una currícula para que los jóvenes comunitarios que no tienen acceso puedan pasar por todo este proceso de formación. Y ese proyecto lo implementamos en Centroamérica, con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua, incluso con el sur de México. A través del video la gente puede reflexionar sobre sí mismo, sobre sus propios avances, sobre sus propias dificultades y sobre sus problemas. Ciertamente hay una relación entre la salud mental y los medios de comunicación. Uno, desde el punto de vista de la realidad en que uno se forma. A medida que se han ido desarrollando las tecnologías, para eso la televisión y la televisión cada vez más fue teniendo más influencia sobre la sociedad. una influencia bastante grande en la forma de ver e interpretar la realidad misma. Y ahora se ha incrementado aún más la influencia de los medios con las nuevas tecnologías. Si las radios se quedan solo haciendo radio, y no entran en la lógica audiovisual, y no entran en la lógica de las redes, quizás no van a desaparecer, pero se van a perder de posibilidades importantes de incidir, sobre todo en públicos, jóvenes, en audiencias nuevas, que están muy impactadas por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces ahí hay un desafío de aprovechar este entorno digital para poder incidir más. El 5 de mayo de 2016, como resultado de la lucha de las radios comunitarias y organizaciones sociales, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, que reconoce a los medios comunitarios y otros medios sin fines de lucro, saldando así la deuda histórica que significaba el no reconocimiento legal de las radios y televisoras comunitarias. La reforma también elimina la subasta como único procedimiento de asignación de las frecuencias. Esto ha permitido a ARPAS presentar ante la CIGET nuevas solicitudes de frecuencias de radios y una de televisión. Actualmente, ARPAS centra sus esfuerzos en el fortalecimiento interno de las asociadas, la incorporación de nuevas socias, la capacitación y formación permanente de sus colectivos. Asimismo, ARPAS seguirá promoviendo cambios estructurales en favor de la gente y, en ese sentido, acompañando las luchas por la construcción de un país realmente democrático, pacífico, justo, incluyente y sustentable. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!